Bueno amigos, hoy ha venido a divertirse al hormiguero Antonio Garridos y Luis Fernández del Culebra. Bueno, bienvenidos tíos, ¿qué tal? Muchas gracias. ¿Qué tal? Antonio, te tengo que decir una cosa antes de empezar la entrevista esta noche y es que vas a tener que llevarte un poco el peso. Sí, porque el Culebra y yo estamos los dos con fiebre, con un poco de gel, algo más que yo. Has tenido esta mañana una endodoncia. Sí, de hecho saluda aquí a la doctora que me ha podido ayudar porque está bastante malo. Bueno, estoy aquí y estoy saluda. Saluda al doctor. Está bien, está bien. Ahí está, ahí está. Ya está la doctora, no vayas a ninguna vez, también se tengo que ir a los hormigueros. Saluda a la doctora pero sigue teniendo fiebre. Estamos todos ahí. Bueno, los protegidos, el origen este año, esta temporada se va a saber, el origen de vuestros poderes. Pero como no me quiero andar con rodeos porque en el capítulo de mañana se muere el Culebra. Sí. Sí, sí, muere, muere, muere. Nos ha costado sobornar a los guionistas para que los mataran. Pero hemos conseguido que muera. No, hemos conseguido. Y además muere muy bien. Sí, muere muy bien. El Culebra muere muy bien, no así el especialista que hizo la doctora. Por el tío. Porque le mandamos un beso. Le mandamos un beso y speedy frame. ¿Por qué? Porque, de verdad. ¿Qué pasó, qué pasó? Pues que salió un poco mal. ¿El atropello? Sí. No, el atropello salió muy bien. El atropello salió bien, el especialista un poco peor. Sí. Sí. Bueno, él saltó tarde. Entonces, el coche le atropelló de verdad. De todas las cosas, ¿qué puede pasar? En un atropello lo peor es saltar tarde. Saltar tarde. ¿Para qué saltar tarde? No, pero sí, sí. El truco era que el especialista estaba saltando como los porteros, ¿no? Antes de un penalti y eso que están así como... Entonces, el coche iba hacia él y justo cuando llegó el coche midió mal y venía de vuelta del salto, ¿no? Hacia arriba. Entonces, saltó tarde y dobló el nervio del coche, incluso. Vamos a verlo porque, y me gustaría, porque hay un frame donde se ve el coche tocando la pierna, que es muy poquito lo que se ve, pero a lo mejor le estoy mandando mensajes secretos a mi realizadora Les Miñana para que sepas, solo se da cuenta él. Ahí. A ver si podemos. Vamos a verlo primero bien y luego vamos a parar en ese frame porque yo creo que se ve bien el coche. Sí, se ve el coche. ¡La mulebra! En Valle Perdido, ya nada volverá a ser lo mismo. A ver, vamos a verlo más despacio. Vamos a ir. No pasa nada porque lo hagamos en este momento. Ahí está. No, no, no. Mira, salta. ¡No, no, no, no! ¡Oh! ¡Qué espirilla! Y mira esto, mira esto. Esto estaba fuera seguramente de... Sí, sí, sí. Ya te digo, todos los que estábamos allí nos asustamos mucho, la verdad. Sí. Él cayó al suelo y se quedó quieto en el suelo y de hecho cuando un especialista termina, bueno, pues siempre hay un momento en el que todo el mundo se queda callado en silencio. Es yo de los momentos más... Más tensos. Más tensos en los rodajes, ¿no? No sabes, habrá salido bien, no habrá salido bien. Y el chaval levantó la mano, pero bueno, estaba fastidiado, fastidiado. Dijo otra. Vamos a hacer otra. Como tú me has gustado, no. Vamos en un camión. Como Antonio cuando hay secuencia de besos. Yo haría otra. Sí, yo haría otra. Sí, tú no tienes secuencia de besos. A mí... Cuando le toca. Cuando me tocan, sí, son secuencias de besos y estas cosas y siempre el director corta demasiado. Pero no te sientes intimidado por las cámaras. ¿Eh? No te sientes... Mucho. Yo, es más, no entiendo cómo hay gente que pueda hacer películas porno. Te lo digo de verdad, porque tú estás ahí... Es la pregunta que siempre te hace todo el mundo. Sí. Y bueno, cuando tienes una secuencia así de no sé cuánto, tú... Sí, te presentas bien, te vienes arriba. Tú te vienes arriba y yo siempre te lo digo. Tú imagínate que ahora mismo tuviésemos que hacer una secuencia con un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, siete tíos vestidos de negro mirándonos. Que se arreglen también. A mí... A mí te digo una duda. A ti no te gustan tampoco nada. O sea, no te gustan nada las escenas románticas. Te cuestan un poquillo, ¿no? Me cuestan, me cuestan. ¿La culebra se convierte en anaconda o...? Bueno, no... No... ¿Qué? No. La culebra... La culebra está viva, entonces... La culebra está... Al estar viva, es como todo animal, ¿no? Bueno, pues sí, sí, sí. Va a su bola, va a su bola. Va a su bola. Pero sí me han dicho que no... Hay dos cosas que me han fascinado. He estado leyendo todas las cosas sobre vosotros. Y hay una cosa que me ha gustado mucho. Y es que dices que te cuesta poner cara de incertidumbre. Sí. Te cuesta... Claro, que fíjate, miras a Rajoy y esa es la cara de incertidumbre. Es la ensaya más que yo. Es la ensaya. A él le sale natural. Y me gustaría que, por favor... Antonio, tú que eres un actorazo. Mueca 27, pon cara de incertidumbre. ¿Qué leches piensas para poner cara de incertidumbre? Hombre, no sé. Vamos, la respuesta seria sería... No pones una cara. Según el estado anímico al que te lleva la secuencia, eso te hace estar y provocarte esa apariencia física. Esa es la respuesta... La respuesta seria. Vale. Pero vamos, que lo podemos intentar. Imaginemos ahora mismo que... La cara del elefante... Ahí estira. Viendo como el rey... El rey pide perdón y tal, y él está un poco pegado. ¿Vale? Entonces tú pones cara de incertidumbre. Cara del elefante viendo al rey. Está perfecto. Está perfecto. Está perfecto. Está muy bueno. Está muy bueno. Muy bueno. Muy bueno. Es muy bueno. A ver, culebra. A mí me ha gustado también, ¿eh? Pues está muy bien, ¿eh? Sí, sí. Con lo de los ojos. ¿Has visto lo de los ojos? ¿Qué es lo de mirar para abajo? Ah, el parpadeo. Sí, como de un... ¿Sabes? Un clip que te falla el chile. A ver, voy a probar. Voy a probarlo. Es muy tonto. Antonio, dices que haciendo esta serie te has dado cuenta ya de que has pasado de ser un joven atractivo a un madurito interesante. Efectivamente. ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado, Antonio? Bueno, lo primero que me pasó fue cuando a mí me ofrecieron a hacer esta serie y me llamaron. Me dijeron, Antonio, vas a hacer de padre. Y dije, coño, ya estoy yo en esa línea. Ya estoy yo para hacer de padre. Y después me dijeron, ¿tienes cinco hijos? ¿Tienes cinco hijos? Y después me dijeron, la edad de uno de ellos. Digo, bueno, ya estoy entrando yo. Pero sí es cierto que durante la serie, es verdad, ha habido un progreso, ha habido una evolución. Y antes era, pues yo me consideraba mucho más chavalito y ahora pues he sentado un poco la cabeza. Lo justo y lo chupo. No, pero no, y cuando sales con Luis y con Max Iglesias y tal, creo que te quitan las fans y tal, ¿no? Sí. Porque las fotos, las chicas quieren... Pero eso es buenísimo. ¿Sí? Eso es muy bueno. Cuando llegas a los estrenos, o sea, las premieres y estas cosas, siempre hay un montón de adolescentes gritando y pidiendo fotos y demás. Es buenísimo. Yo siempre que llego, nos bajamos de la furgona y le digo, Maxi, Luis, tirar para adelante. Sí, salen ellos y ya todas se vuelcan en ellas y tú pasas por detrás tranquilamente. Lo que se llama la cobertura. ¿Y tú qué tal, Luis, con las fans? O sea, ¿qué te da más miedo? ¿Que te entren a robar en casa o pasar por la puerta de un instituto? No. Lógicamente, ¿pasar por la puerta de un instituto? No. Que me roban en casa. No, yo lo llevo muy bien. La verdad que, bueno, creo que es parte de nuestro trabajo, ¿no? Incluso, bueno, pues el hacerte fotos con los seguidores y con los fans es parte de nuestro trabajo, con lo cual lo llevo bien. ¿Pero qué es lo más raro que te ha pasado con una fan? Pues raro, raro... Lo que llega y... Camisetas de I love Culebra. Eso no es que fuera raro, sino que me encantó, la verdad, verlo. Me encantó verlas. Dos chicas. Qué guay. Pero tuvo... No, estoy pensándolo, estoy pensándolo. Pero hubo un momento que yo me acuerdo, porque Luis es un tío muy centrado, muy cabal y de verdad no tiene nada que ver con el personaje. Luego te pago el... Pero ya hablamos. Pero sí es verdad que, por ejemplo, Luis, hubo una época al principio que hacías bolos en discotecas y cosas de estas y le pagaban una pasta. Y dejó de hacerlo porque no soportaba, miento o no, no soportaba a las niñas empujándose esas aglomeraciones, los ataques de histeria y dejó de hacerlo por eso, porque no... Hombre, yo... Dejaste de hacerlo por ellas, es que encima eres buen tío. Gracias, Pablo. Hombre, más que nada... Porque, mira, te cuento... ¿Cómo lo vas a ligar, si encima me imagino una distancia corta? Me he acordado de una anécdota. Una chica en Barcelona, era una tarde, porque era una discoteca live, ¿no? Era para adolescentes entre 14 y 16, se desmayó. Claro, la metí en el camerino, la eché agua y cuando se levantó, se volvió a desmayar. Claro. Yo lo pasé verdaderamente mal y mi hermano, que venía conmigo, igual, claro, yo no podía creérmelo. Y lo paso mal, entonces cuando veo que algo no me gusta, pues no... Pues está guay, oye, lo paséis mal, la verdad es que, claro, solamente se ve la parte bonita de los actores, pero también la parte mala no se ve, porque ser actor es un trabajo duro, lo digo yo para que no lo digan ellos, es un trabajo en el que uno se levanta a las seis y media, está todo el día rodando, y cuando llega a casa tiene que estudiar para volverse a levantar a las seis y media. A rodar. A rodar otra vez. Y no solamente pasa eso, sino que las secuencias se las inventan los guionistas y tú en el primer capítulo casi te ahogas. Rigurosamente cierto. Los guionistas están sentados delante... Eso me estaba yo con él, ¿eh? Los guionistas están sentados delante de la pantalla del ordenador, en su casa, y escriben cosas preciosas como, Culebra y Mario se tiran a un lago nadando detrás de la barca de Jiménez. Claro, tío, como tú no te tienes que tirar, pues tú lo pones ahí, ¿no? Todas las vidas se ha despedido la gente en tren. Yo corro por el andén 14 veces. Lo que haga falta. Pero, claro, métete en un lago, tres horas, metad el lago, y nos vamos a hacer un plano en el que salís del agua... Bueno, bueno, bueno. Además el rollo era que salíamos corriendo detrás de la barca, con la ropa puesta, que ya cuando te metes, eso pesa, pesa mucho, empezamos a nadar, y el rollo era que íbamos nadando y era todo el tiempo, Jiménez, desesperado, ¿no? Jiménez, no sé cuánto, me acuerdo que... ¿Y la barca? Y la barca corriendo, ¿no? Y en una de estas, tío, bueno, a todo esto tú estás en medio del lago, flotando como puedes, cual portero de Waterpolo, que ya estás, que te empieza a faltar el aire, y el realizador y el directo de foto están diciendo, espera, 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 que todavía no está el plano. Y tú estás en medio así, ¿eh? Y ahora cuando ya estás en medio así, acción, que ya estás quemado. Y ahora empiezas a nadar detrás de Jiménez, 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 y yo recuerdo que hubo un momento, tío, que cuando levanto, estábamos en un lago de 18 metros de profundidad, y cuando estoy en medio del lago, que por qué no se rueda en la orillita, y pones la cámara tirando para el otro lado, ¿qué necesidad tiene? Bueno, pues cuando estoy en medio del lago, hay un momento que saco la cabeza y la barca más cercana estaba a 50 metros. Y yo no tuve tiempo de decir, por favor, porque fue, por favor... Palabra honor que esa noche soñé que me ahogaba.